Es muy macabro todo lo que pasa. Bien, ¿se puede diferenciar la obra del artista? En Nueva Zelanda, en Canadá, hay radios que ya han prohibido pasar las canciones. Museos que están retirando objetos. Museos que están retirando objetos. De hecho, se estaba para hacer un musical sobre los primeros años de su vida. También se va a dejar de hacer. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Pero recordemos... También, esto no es para defender a Michael Jackson, porque vos decís que es rotundo. Está muerto y no pudo, en un juicio en vida, no fue condenado. Efectivamente, la condena no es de la justicia. No hay ningún tipo de condena. Al contrario, perdón, lo que lo hacía Galarza recién, ¿no? Que dice, me condenó la justicia y la sociedad. No. La justicia. La justicia. A Galarza la condición. Fue la justicia y no fue mediático. En este caso, en los juicios, recordemos, con mucha plata de por medio. Es increíble todo lo que ha pasado en las familias. Pero no olvidemos, Michael Jackson viene a tu casa, a tu casa de un barrio cualquiera, y se hace amigo de toda la familia. Y los lleva a la familia a pasear por el mundo. Y los lleva a Neverland. Efectivamente, les da vuelta la cabeza a todos. Se entiende que hayan entrado en una locura absoluta. Todo lo que rodea el caso es una locura absoluta. Ahora, te genera cierta incomodidad moral, ¿no? Pensar, bueno, puedo dividir, porque es moralmente muy incómodo pensar, divido a la obra del artista. No sé, por ejemplo, en el caso de un cineasta, recién hablábamos... ¿Bailás con thriller ahora o no? Bueno, o bailás con thriller ahora. Pensar que algunas de esas obras fueron gestadas en un periodo posterior a que se produjeron los abusos y con las que él contaba con la gracia de la impunidad que le daba justamente la fama y la idolatría que despertaba alrededor del mundo. Es que esa idolatría hizo que durante años hubiera todo un sistema de protección. Esto no hubiera sido posible si toda la gente que estaba alrededor lo hubiera protegido. Entonces, ese tipo que hizo We are the world, we are the children, ¿no? Digamos, no olvidemos eso. Era siempre hablando del amor por los niños, digamos, y la verdad que efectivamente esa incomodidad moral existe. Yo hoy me tuve, me tomé un trabajo así bastante sencillo. Perdón, antes de que te tomes el trabajo, como te conozco te puedo interrumpir. Ah, bueno. Y si no te conocieras... ¿Me interrumpir igual? Me metería la gamba de interrumpirte igual. Dale. No ganan nada tampoco las víctimas diciendo, ahora fui víctima. Bueno, efectivamente, uno de ellos, Wade, es coreógrafo de Britney Spears, por ejemplo, ahora a esta altura del partido, entre otras cosas, un tipo muy importante en Estados Unidos. Con lo cual, eso que siempre se dijo, bueno, lo que quieren es fama y dinero, no es el caso. Digo, la verdad que en este caso no es el caso. Los dos hombres que hacen estas denuncias dicen que fue muy terrible mantener el secreto. El secreto era para con sus familias. El secreto fue para con sus esposas. Ellos les negaron, cuando después fueron grandes cada uno y se casaron, a sus esposas que esto hubiera ocurrido. Y cuando tuvieron hijos a su vez, y sus hijos tuvieron la edad que tenían ellos cuando fueron abusados, ahí les cayó la ficha y dijeron, fue una barbaridad, fue terrible. Y la última parte del documental habla exactamente de esto, de las consecuencias que tuvo en ellos, en la vida social, en su vida de relación, lo que les pasó cuando tenían siete años. Y esto me parece que es muy importante porque esto habla claramente también de las consecuencias que tiene en cualquier niño abusado. No solo en este caso, en una celebridad, sino en cualquier niño abusado. Pero, moralmente, ¿hay una incomodidad cuando ahora escuchás a Michael Jackson? Para alguna gente sí, para alguna gente no. Lo último que le quiero decir es, hice una pequeña encuesta hoy en Twitter, tengo, vos me sabrás decir, 830 personas contestaron. Es bastante, ¿no? Es una muestra representativa. Yo he visto cosas de presidentes con menos de 500. Preguntaba, efectivamente, a partir de ahora, ¿cómo es para vos escuchar música de Michael Jackson? Un 29% me dijo, ya no lo escucho. Un 23% me dijo, es raro. Y un 48% me dijo, es igual que antes. Dejaré. Dejaré.